Hosni Mubarak, presidente de Egipto entre 1981 y 2011, murió este martes a la edad de 91 años en un hospital militar mientras se recuperaba de un problema intestinal. Mubarak gobernó durante tres décadas y renunció debido a un levantamiento popular que sacudió el país. Fue declarado culpable de complicidad en el asesinato de manifestantes durante la llamada Primavera Árabe. Antes de ser presidente, Mubarak fue el comandante de la Fuerza Aérea Egipcia. Ascendió al poder tras la muerte del expresidente Anwar al-Sadat, quien lo nombró vicepresidente. Era considerado héroe nacional por participar en la guerra contra Israel en 1973. Mubarak se convierte en el segundo exmandatario egipcio en fallecer en el último año, después de que Mohamed Morsi muriera tras desmayarse en la corte en junio de 2019.